Estapa el champán, apaga las luces Dejemos las velas encendidas y afuera las seguirás Ya no pienses más en nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias dan la brisa Que habita el fuego de nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenaré el mundo por un segundo Y las caricias dan la brisa Que habita el fuego de nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Esta noche todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es la memoria que hay En nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias dan la brisa Que habita el fuego de nuestro amor No puedo ser luz de noche, ser luz de día Y puedo sentar el noche por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Y por qué puedo Ser luz de noche, ser luz de día Frenaré el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más No puedo ser vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir De verdad Sin tu amor No puedo ser vivir Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte Acariciarte hasta que ya no pueda Hay veces que quisiera morir contigo Y olvidarme de toda materia pero no me atrevo Hay veces que no sé lo que me pasa Ya no puedo saber que es lo que pasa dentro Somos como gatos en celo Somos una célula que explota Y esa no la para No la para No, no, no No, 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 no